¡Hola, vipsitos! ¿Cómo están el día de hoy? Pues el día de hoy les traigo un 24 horas conmigo, como ya lo vieron en el título del video. Van a pasar todo el día con nosotros para ver qué es lo que hacemos en estos días de cuarentena y de no cuarentena y mi fin de semana. Así es que vénganse, vamos y comencemos con el video. Buenos días, hola, 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 buenos días, está listo leche, hola, hola, mi princesa, hola, buenos días. Buenos días. Y este relajo que hay aquí, ¿qué? ¡Oh, Dios mío! ¿Qué? Ese relajo, ¿qué? ¡Felicano! ¿Les gusta el pan francés? Sí. Dicen ellos que les encanta cuando hago pan francés. Es la tradición del pan francés. Y en lo que yo cocino, pues ellos limpian la mesa. ¡Acomodamos! Acomodan la mesa, vean todo el relajo que tenemos. Aquí con el día un poco más de agua. ¡Ok! ¿Usted no lo quites? Sí, lo voy a quitar porque dos se comen así. Ay, claro. No, porque acá les da. El pan francés utilizo tres huevos, poquito vainilla y canela. Y ya después le agrego la leche. Y va. Ya solo lo remojo. ¡Listo! A Milo le hago manzanitas, ya las pelotodos y las pongo por un minutito, así poquito, al vapor. Y cuando esté así, ya lo apago. Esto lo vacío en la licuadora. Poquita avena. Y le agrego un poquitín de leche. Así. Y licuó. Y listo, ya está aquí todo. Ya solamente vamos a servir. ¿Ya quieren? Sí, ya quieren. ¿Quieres? ¿Quieres comer? ¿Ya van a comer? Ya voy a salir a lazo. ¿No es cierto? ¿Ya vas a comer? ¿Estás feliz? ¡Mechistario! ¡Listo! Y se ve. Se volteó ahora así. ¿Qué tal y algo no ve? ¡Mmm! ¿Quieres un pedacito de pan? Mira, te voy a dar un pedacito de pan. ¡Deliciosos! ¡Deliciosos! ¿Qué? ¿Qué está haciendo tu hermana princes? ¿Qué está haciendo? ¿Qué está haciendo? ¿Quién es ese bebé? ¿Quién es ese bebé que sale ahí? Mira, mira, vamos a enseñar. Yo quiero terminar. Las desgracias que está haciendo tu hermano. Yo ya terminé. Yo no. Ya no espero. Ver esas rebanadas. Y pues me puse a hacer el aseo de toda la casa. Me puse a barrer, a trapear, a limpiar y a lavar algunos trastes. ¡Mila! ¡Mila! ¿Ya estás muy limpia? Y pues ya después de todo eso me pongo a maquillarme. Así es como yo lo hago. La verdad es que no es un súper maquillaje porque no me gusta usar tanto. Y después así es como me arreglo el cabello. La verdad es que tampoco me hago mucho. Solamente me voy haciendo unos pequeños rizos para que mi cabello se vea con forma. Y listo. Así es como se ve ya al final. Y ahorita vamos a ir a grabar unos TikTok. Un ratito. ¿Verdad? ¿Tú también quieres grabar? ¿Un beso les vas a dar? ¿Les estás aventando un beso? ¿Un beso? ¡Ay, qué bonita! Mi amor, ¿me pasas mis lentes, por favor? No manches. ¿Yo puedo explicarlo, mi amor? Tenía dulces y no me habías invitado. Tómalos, corazón. Gracias. Mis amores, ya no les voy a castigar su celular. ¡Wow! ¡Genial! Les voy a castigar sus cargadores para ver su cara de terror cuando su batería vaya bajando poco a poco. Y pues bueno, para la comida les voy a hacer sopita aguada, les voy a hacer milanesa de pollo, les voy a hacer un arroz y ensalada. Eso vamos a comer. Aquí tengo la sopa y el arroz. Aquí tengo que cocinar rápido, por mis hijos ya saben. Y me puse a preparar rápidamente el arroz, la sopita aguada y me puse a hacer las milanesas de pollo. Y listo, así es como se ve y estamos listos para comer nuestros sagrados alimentos. Y como Mila ya puede comer todo, come lo mismo que nosotros. Su silla para comer la dejamos en casa de mi mamá. Alimentos para que no hayan diarrea. Amén. Muy sabio. ¿Diarrea? Diarrea. ¿Quieres decir que mi comida se desea? ¡No! Sí, eso quisiste decir que mi comida sabe que nos va a hacer daño todo esto. Bueno, está bien. Vente mi amor, vente, tú si quieres comer. Mi mamá sí fue muy profundo. ¿Tú si quieres comer mis alimentos? Diego ni habla, Diego está con mi comida. ¿Está bueno? ¿Está bueno? Sí, de tu cara nada más. Te quedó muy rica la comida de mamá. Gracias. Sí. ¿Está en princesa? Debería ser cocinera en París. Sí. Ay, cálmense. ¿En serio? ¿En serio? No, debería ser cocinera en Francia. Ya que sabes hacer muy bien en Francia. Mira, hermano, es un mini-sandwich con todo lo que nos diste. El atascado lo llamaban. Ay, pero sí, hola. Lins, diles hola. Hola. Hola, estoy comiendo. ¿Sabes? ¿Qué? ¿Qué? ¿Estás bailando? ¿Ya nos vamos a meter a bañar? Vamos. Vente. Cúrenle. Vamos a bañarnos. Y nos vamos a meter a bañar. Ya aquí estoy dejando la ropita de Mila para ahorita salirnos y ya. Pues ahorita nos vamos a meter a bañar Mila y yo. Ahorita ya la voy a cambiar. Ya no, moño. Ya se moño esta princesita. Lista. Oye, tenemos que secarte bien tu cabecita y peinarte, oye. Oye. Aquí está. ¿Dónde está Mila? Aquí está. A ver. No, vecho aquí. Otra vez acá. Ya. ¿Quieres más besos? Uno dedito. Dos deditos. Tres deditos. Cuatro deditos. Mil araña, la araña, la araña. La araña, la araña, la araña. Ahí viene la araña, la araña, la araña, la araña. ¿Quieres más besos? Pum, pum, pum. La viejita de ropa. Papas y papas para mamá. las quemaditas para papá de robo de menado en su casa ay que moya ay que bonito beso meches mechas están a gusto y pues ahora vamos a ver una película estábamos viendo un poquito la tele y Mila ya se durmió y pues ya ahorita que ya se durmió Mila que ya tengo tiempo tengo que lavar esto los platos de la comida y de la cena ya no alcanzamos a grabar la cena y voy a meter a lavar todavía unas cosas ay ya se está lavando y a ver yo ahorita lavo todo esto de acá también ay no ayúdenme y pues bueno ya es hora de dormir y bueno amigos pues eso es todo espero que les haya gustado estar todo el día con nosotros lo que hacemos todo el rato y pues les vamos a mandar saluditos saludos para Monse saludos para Adriana saludos para Abigail saludos para Charlotte saludos para Valeria saludos para Isa saludos para Ana saludos para Evole saludos para Gaitán y saludos para Vale muchísimas gracias por venir si les gustó este video denle like por favor y suscríbanse al canal y recuerden activar la campanita para que sean los primeros en saber que subimos video y vengan en nuestro Instagram a ponernos comentarios y si quieren saludos en el próximo video lo único que tienen que hacer es dejarnos muchos comentarios aquí abajo vamos a estar mandando saludos en nuestro próximo video a las personitas que más comentan en este video así es que es todo nos vemos hasta la próxima cuídense mucho adiós 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 adiós